Este es un informe especial. En una de las costillas del bus, le dejaron ahí impuesto. ¿Será por despistar esto? Pero la versión policial, escuchamos a quien hable, como habla la televisión digital. Buenos días, comisionado. Buenos días. Tal y como usted lo menciona, según las primeras diligencias investigativas, tanto de la dirección policial de investigaciones como los equipos especiales de inteligencia, esto obedece a problemas personales que tiene su propietario. Sin embargo, ya las investigaciones van avanzadas. Se están tomando las declaraciones correspondientes. También se está a espera del dictamen de los bomberos para poder saber qué fue lo que pasó en este incendio. Y también ya se ha hecho una inspección en el mismo y de esa manera se puede ya tener la identidad de las personas que cometieron este delito. Entonces, el hecho de haberle dejado ahí como con letras o con spray impuesto para despistar a la policía, porque ellos dijeron ellos también, algunos motoristas de la misma ruta 7, que ellos están al día con el impuesto. Bueno, esta es parte de la investigación. Recordemos que este tipo de situaciones también es parte de la investigación, pero lo más importante de esto es la versión de las personas que estuvieron en el lugar y ya la declaración que se tiene de su propietario. De esa manera, lo que obedece esto es tener ya la identidad de las personas que cometieron este delito. Lo que usted menciona es parte de la investigación, sin embargo, la investigación va orientada a que esto obedece a problemas personales que tiene su propietario. Me concluyo con usted, comisionado Miranda. Me llamó la atención que al momento que llegamos nosotros, los otros medios de comunicación, no observamos ninguna patrulla en el lugar. En otras ocasiones uno observa ahí que llegan a acercar el área, a resguardar el área. En esta oportunidad no observamos ninguna patrulla. Bueno, esto recuerde que sucedió en horas de la madrugada, ¿verdad? La Policía Nacional estuvo presente ahí. Después llegaron los bomberos y al momento de que el autobús fue, ya se apagaron las llamas. Iniciaron los investigadores a hacer la inspección correspondiente. Después de eso ya se abandonó el lugar. Sin embargo, quedaron sus propietarios bajo el cuidado de este autobús. Bueno, muchas gracias, comisionado Marlon Miranda, portavoz de la policía en la zona noroccidental del país. Lo he escuchado, don Eduardo, televidentes en todo el país. Dora Carolina Lanza, Pablo Gerardo Matamoros, por enemistades personales. Es la versión que maneja la policía y con esa versión nos vamos los medios de comunicación. Según la policía, ¿verdad? Por enemistades personales le incendiaron el bus a este... a el propietario del mismo en la colonia de El Periodista. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bien, muchas gracias.